Paul Gauguin 1848-1903 ¿Quién fue Paul Gauguin? Gauguin fue un artista que utilizaba proporciones corporales exageradas y colores vívidos en sus pinturas. ¿De dónde era? Nació en París, Francia. Pero pasó su infancia en Perú. Volvió a Francia cuando tenía 7 años, pero a menudo soñaba en volver a Perú. ¿Cómo aprendió a pintar? Cuando trabajaba en un banco, empezó a pintar en su tiempo libre. Se comprometió a su arte a los 35 años. No tuvo entrenamiento formal en el arte. ¿Qué pintó? Pintó cuadros postimpresionistas. Su arte estaba influenciado por las imágenes de Perú. El postimpresionismo empezó a probar nuevos temas, técnicas y perspectivas para expresar sus emociones. Sus visitas a Bretaña lo inspiraron a pintar con colores vívidos a los bretones. Los bretones son un grupo étnico localizado en la región de Bretaña, en Francia. ¡Vamos a books de perú! ¡Hasta la próxima! Se mudó a Tahiti donde pintó algunas de sus obras. Se mudó a Tahiti donde pintó algunas de sus obras. Se mudó a Tahiti donde pintó algunas de sus obras. Se mudó a Tahiti donde pintó algunas de sus obras. Curiosidades de Paul Gauguin. Fue amigo de otros pintores, Pizarro, Paul Zazan y Van Gogh. Gauguin se unió al ejército en el cual sirvió durante dos años. Sus obras de arte influenciaron a artistas como Picasso y Henri Matisse. ¡Gracias!